Vamos a dar esa entrega que la maestra Eva Illón está esperando de su pupilo Nos canta cada vez que te digo adiós Queda en el escenario el señor Jonathan Ruiz Nena no te pongas mal Sabes que esto cambiará Yo luché tanto tiempo por lo grande que ahora tengo Es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido que quieres llegar bien alto Aunque sea duro el camino Y tienes que dejar a la gente que amas Si a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Amor, yo te espero Siempre te esperaré Ande conmigo por favor Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo sea verso Pensando en vos voy a estar muy bien Para cargar sobre mis hombros A este mundo que al fin Pesa por la envidia y el odio Y de la gente que no puede ser feliz Y tienes que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te vaya bien Mi amor, yo te espero Siempre te esperaré ¿Cómo? No, 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 no Tengo que pensar en otra cosa Es hora de cambiar el rumbo El mundo está girando locamente Y yo ya estoy cansado de estar tan acuerdo Con amor Jonathan Ruiz ¿Qué recuerdos con esa canción, maestro? Muy bien Jonathan del equipo Fe, Eva y yo Calimba lo ha estado escuchando atentamente Incluso cuando usted caminó por esa pasarela Que acabamos de traer el día de hoy Sorprendido Calimba, por favor, su comentario Sí me sorprendí No esperaba que caminaras por ahí No sabía Sí, sí, sí Es como un brazo electrónico Creí que levitabas Creí que levitabas Tranquilo Es así, es la voz perucia Claro Tienes una alegría y un carisma muy nato Eso siempre te ayuda mucho Lo mostraste una vez más Y en una canción como esta Que necesita alegría Se me hace perfecto el carisma que tienes Creo que el tempo te faltaba un poquito Para que gozáramos más la canción Ibas un poquito adelantado Y también la parte vocal Pero esta no es una canción Que se canta tanto Sino una canción que se disfruta Y se nota que lo disfrutaste mucho Felicidades El público también lo disfrutó Jonathan Ruiz Maestra de Bayón ¿Cómo sintió su pupilo? Muchas gracias, Calimba Muchas gracias Todo lo que mi compañero ha dicho es cierto Le falta un poco de tiempo Y es que yo quisiera explicar Quisiera decirles Que lamentablemente No todo lo que nos gusta cantar O lo que nos gusta Podemos cantarlo Mejor dicho No todo lo que nos gusta Podemos cantarlo Hay temas que simplemente Tenemos que oírlos Y dejar que otro lo cante Te deseo la mejor de las suertes Esta noche, papá Vamos a esperar el resultado del público Y también el resultado de su entrenadora De un fijo al 14-17-2 O envío un mensaje texto al 9966 Con la palabra Voz Espacio Jonathan R Ok Voz Espacio Jonathan R Si quiere que se quede en la competencia Muy bien compañeros Vamos al cuarto de redes ¡Gracias!